Ahora sí con Carlos Julio, con Carlos Julio Gurumendi que nos tiene información importante a esta hora de la mañana, Carlos Julio. Muy buenos días, ¿dónde te encuentras? ¿Cuál es la información? Vamos contigo de inmediato. Así es compañeros, seguimos desde el Paraíso de la Flor justamente en el bloque 4. Oiga, el bloque 4 así se está viviendo a esta hora de la mañana, todo es bajo lodo. Esta es la calle, digamos, principal de este sector, pero también lo que preocupa, como lo dijimos en un nuevo enlace, las personas tienen que padecer. Miren cómo viene el señor caminando en medio de lodo, a salir a comprar, el otro señor a trabajar. Acá el señor tiene que cogerse de las rejas de la puerta del garaje para poder caminar y no caerse. Oiga, preocupante la lluvia que cayó el día de ayer en esta vivienda de esta familia, también están asustados, angustiados. Por lo que sucedió. Vamos a pasar en medio de lodo. Señora, muy buenos días. ¿Dura la situación con la primera lluvia que cayó en Guayaquil? Buenos días, ¿cómo están? Una lluvia leve, porque es la primera lluvia. Imagínense, con la primera lluvia se llenó mi casa de agua, de heces, de todo. Mi casa pesa, está llena todavía. Y gracias a Dios, mis hijos anoche sacaron un poco, porque ni hemos dormido. Estar sacando agua y lodo y heces. ¿Vamos a ingresar? Vamos a ingresar, por favor. Camarógrafo, pase, por favor. Esta es la casa de las señoras. ¿Qué familia es? Familia Zambrano Gamboa. Familia Zambrano Gamboa. Esta es Paraíso de la Flor Roca y 4 manzanas. 2,68 y 2,69. Perfecto. Bien, aquí está. Prácticamente ellos han tenido que limpiar, sacar el agua. En videos que circularon en redes sociales se veía la desesperación de los hombres y mujeres que les habitan en esta casa. Cómo han quedado prácticamente los enseres con mojados, dañados prácticamente, ¿no? Ahí siguen limpiando, siguen sacando lodo y los sanitarios también están tapados. Sí, están colapsados, salen las heces de ahí, con lodo, con todo. ¿Qué pasó aquí? ¿No hubo un trabajo o un entendimiento adecuado o dejaron los trabajos inconclusos en el sector? Sí, han dejado los trabajos inconclusos. No fue terminada la obra. ¿Qué tiempo llevan con ese problema? Ya tiene un año, un año que dejaron ciertos pedazos, ciertos tramos asfaltados y ciertos tramos no. En especial esta cuadra es a donde bajaba el agua de todos los lados. Esta cuadra es donde estamos nosotros habitando. Yo hablé con la señorita María Luisa y le decía cuando estaban haciendo la obra que, por favor, nos ayude, porque este es el sector a donde bajan todas las aguas. Perfecto, vamos a salir, vamos a salir. Siga, por favor, Hilario, para allá. Mire cómo está el sanitario, ese sanitario donde nos decía usted el problema. ¿Allá también? ¿Allá en el cuarto y allá? Todos los cuartos están así. Vamos a salir un poquito por la señal. Se nos está colapsando la señal, mi querida amiga Amables Televientes. Entonces, transmisión en vivo. Esta es la situación que se ve. Los moradores están saliendo. Están preocupados por el problema. Ha tenido que caminar en medio de lodo, amigo. Buenos días. Buenos días. Véngase para acá porque hay... Espera ya que usted va a ennodar. Hay medio de lodo. Hay medio de lodo, así es. Aquí bajando lodo porque botando limpieza a la casa. Haciendo limpieza porque toda el agua... Primera lluvia que soportamos. Primera, y no ha sido mucho. Poco tiempo. ¿Qué hubiera sido? Día, ha sido una hora y media por lo menos de agua que hubiera llovido. Hasta nos ahogamos. Y entramos, lo han dejado inconcluso. Hicieron el ducto y ahí quedó. Estábamos mejor cuando no estaba el ducto aquí que todo ahorita que está esta vaina que han hecho. Ahora este ducto que han hecho abajo es un... Este así, un cajoncito pequeñito. Angostito, angostito. Y toda la basura que ha bajado. Toda la basura que quedó. Allá mi casa fue a parar porque el agua llegaba ahí a la esquina y se entraba para acá, a mi casa. Todo en mi casa. Tenemos videos que circulan en redes sociales, amigos televidentes, compañeros en estudio, de cómo han vivido estas personas que viven aquí en este sector norte de Guayaquil con la primera lluvia que ha caído en la urbe porteña. Vamos a despedir ese enlace. Compañeros en estudio, sigamos con más información. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Carlos Julio, por ese reporte, nena, verdaderamente preocupante. Nos solidarizamos con los habitantes de ese populoso sector de la urbe huancabilca. Mira tú cómo tienen que caminar en medio del lodo. Es sin duda una situación difícil, terrible. Y lo peor de todo, ¿quién va a reponerle todos sus enseres, sus bienes, sus muebles, sus electrodomésticos y todo lo que han perdido como consecuencia de este que es recién el primer gran aguacero? No quiero imaginarme lo que vendrá luego. ¿Y quién va a responder por todas las pérdidas de estas familias? Ahora, fíjate tú, y tú lo decías al inicio del espacio informativo, José Luis Nena y Amables Televidentes, el día de ayer por la tarde, yo tenía que ir a hacer unas compras al supermercado. Y decía, bueno, para no mojarme, voy a ir a un centro comercial. No lo voy a nombrar por obvias razones. Pero dije, busco uno donde haya techado, guardo mi carro en el parqueadero, no me mojo, pero terminé remojada dentro del centro comercial, porque me tocó parquear mi querida nenita, José Luis Nena y Amables Televidentes, ya que en la parte del techado, pues estaba a la ranchón, a full. Tuve que ir a la parte de exteriores, ya de por sí me remojé porque tenía un paraguas que no estaba en muy buenas condiciones porque no estaba preparada para este primer gran chaparral. Entro al centro comercial y yo dije, ahora aquí ha sido buen recaudo. Bueno, tenía baldes, era una verdadera laguna, la gente nadaba, tenían todo el patio de comidas inundado. Como yo iba al supermercado, dije, bueno, luego de sortear todos los caminos en ese piso alto, yo dije, desciendo y abajo la cosa va a estar distinta. En lo absoluto, en el supermercado bucear, sin usos, baldes, con todas las goteras, fue una cosa de terror. Luis, ¿es verdad que también por las rejillas de los aire acondicionados caían? Podría ser, sí, y también en la planta baja, por donde estaban los ojos de buey, de las luces, todo eso chorreaba el aguacán, te nos parecía que no me había refugiado ni estaba en ningún lugar. Compré porque no me quedaba otra, pero llegué con mucho agua y remojado acá. Claro, y eso hay que cuidarse también, mucha vitamina C porque estamos también expuestos a enfermedades, pero con el tema del virus, el cambio de clima, así que hay que estar muy pendiente.